Y lo bueno es que este feca en serio, ¿no? Ah, sí, acá es el truco. Que amagan, ¿viste? Y ellos hacen que toman, ¿no? Este, mira, total, aquí está. Muy bueno. Mira. Desayunamos aquí todas las mañanas con café cabrales, riquísimo. Bueno, no falta mucho para que consigamos de una panadería a algunas medias lunas. No falta mucho, ya va a haber. Hay que ir a tipo ley de atracciones, esto lo llamamos con el pensamiento, lo ponemos en palabras y próximamente... Y van a llegar la media luna. Ahora te digo que si acá llega media docena de media luna, ¿sabes qué? Se van a tirar allá los del control. No, vale, nos desconocemos todos. Ingeniero, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? No, el gusto mío. Gracias por recibirme los miércoles. La verdad que cada vez está mejor esta mesa y, bueno, vení a charlar y traer temas de actualidad. Bueno, vos sabés que nos acordamos de vos el otro día por el lamentable hecho que ocurrió en Miami, ¿no? Con el derrumbe de este edificio donde inclusive había argentinos adentro y muchos nos preguntamos acá en Córdoba qué control hay en Córdoba sobre estas cuestiones que ya no sé absolutamente nada, mon y menos. ¿Quién controla y cómo se controla un edificio? No, lamentablemente aquí en Córdoba hace ya 20 años que no se hace ese tipo de controles. Nunca se hizo, pero en un momento se quiso hacer y la verdad que no prosperó. Nosotros estamos impulsando una ley desde el Instituto de Seguridad Estructural de nuestro colegio. Ya hace un tiempo atrás habíamos presentado la Ley de Seguridad Estructural hace 3 años, está en vigencia y ahora nuestro instituto está trabajando en algo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios. Así que, allá de esto, mirá la casualidad, nosotros veníamos trabajando en esto y creemos que todos los municipios de la provincia tienen que tener esa exigencia del control de las estructuras porque es el alma de todo edificio. Este caso específico de Miami todavía no vamos a poder saber a priori qué es lo que pasó, pero las hipótesis son varias y la verdad que ha sido algo que tiene mucho que ver por el lugar donde se construyó. Por tener muy cerca el mar, por haber utilizado... Por tener muy cerca el mar. ¿Y podrían haber utilizado arena de mar? Arena de mar. Sí, hay una de las hipótesis que dice que usaron arena de mar, miren, ahí pueden ver ustedes, usaron arena de mar para hacer partes no estructurales del edificio, pero como todos ustedes saben, la arena de mar tiene sal y la sal pica el hierro, o sea que en un edificio de 40 años como este puede haber sido una causa. A veces son varias las causas. Varias. La segunda causa es que eso se construyó en un manglar, manglar se llama ese lugar. Es como una isla muy angostita, ustedes si han visto el plano, yo se los traía también a eso. Se ve ahí la forma en que cae la estructura. Tremendo, tremendo. Fíjense, es como que le faltó el piso y ahí fue hacia abajo. Como si se hubiera hecho una demolición de los edificios, habitualmente se hace de esa manera. ¿Qué pasó con este tema del lugar donde se construyó? En 1915, hace 106 años, se comenzaba a trabajar en esa zona, eso era una isla. Se comienza a hacer ganándole tierra al mar y se comienza a construir ahí. Hoy es uno de los lugares más caros de Miami, pero hace 100 años atrás no había nada ahí. Y bueno, se construyó sobre un terreno que estaba hundiéndose entre 2 y 3 milímetros anualmente. Entonces, no es una causa para que se caiga el edificio, pero todas las cañerías, piensen ustedes, la cañería del gas, la del agua, la de las cloacas, se van cediendo con esos movimientos. Así que puede haber problemas también. Hubo una de las coacheras que estuvo inundada, una de las cosas que nos planteaban era eso. Y bueno, la resistencia del suelo se pierde cuando se está humedeciendo. Y acá en Córdoba, te pregunto, ingeniero, ¿por qué no prosperó la idea de que habiendo tantos edificios, ¿cuántos hay? Cerca de 2 mil, 3 mil edificios. Sí, capaz que más. Capaz que más de 3 mil, ¿no? Y bueno, ahí pasa todo esto porque hay que hacerlo ley. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el Colegio de Ingenieros. Llevar una ley a la legislatura que en esta semana o la otra, si nos dan una audiencia, vamos a presentarla. Y tratar de hacer la ley. Entonces, al ser una ley, los municipios se adhieren a esto y pueden hacer el control. ¿Y qué sería? Desde cada edificio que tienen que presentar planos. Claro, ¿cómo será? ¿Aquí qué se hacía? La recertificación del edificio. Cuando cumplía 40 años, esa es la ley AIM Miami. A los 40 años se hace la recertificación y cada 10 años se hace un control. Nosotros pensamos que acá, en función de la cantidad de pisos que tiene, de la cantidad de gente que vive en un edificio, de los habitantes de ese edificio, se tiene que hacer, comenzar con los edificios más grandes a hacer este tipo de controles. Pueden ser ingenieros o puede ser gente del mismo municipio que haga esto. Pensábamos que el ERCEP tiene que participar de esto. Tiene que ser el organismo que regule de qué manera se va a hacer. ¿Y eso saldría muy caro hacer una auditoría, entre comillas, de cómo está el edificio? Pregunto porque, viste, si a la gente le dicen, sí, mira ahora te vamos a auditar el edificio para ver que no se te caiga el balcón, pero tenés que ponerla... Pato, yo te pregunto. No sé, este edificio salía 8 millones de dólares, el que se cayó a hacer la auditoría. Y lo venían postergando, postergando, hasta que, bueno, pasó lo que pasó. 8, Pablo. 8 millones... Ah, ya. Un departamento vale 600 mil dólares. Claro, claro. Bueno, pero vengamos a Córdoba. Un departamento, Nueva Córdoba, un departamento de dos dormitorios, vale 100 mil dólares, o una cosa así, similar. Un alquiler cuesta 30 mil, pero vos pagás 8 mil despensas y pagás mil de impuesto municipal y otros mil de rentas de la provincia. Entonces, si en esos 8 y en esos 2 de la municipalidad y la provincia, ahí es donde hay que, me parece, no cargarle al dueño, no cargarle al inquilino. Claro, porque eso pensaba. Este tipo de auditorías o verificaciones van a repercutir directamente en las expensas. Pero en las expensas, a veces, no se hace todo lo que se cobra. Lamentablemente no se hace. Porque no es solo el ascensor, la pintura. Lo estructural tiene que ver. Hay edificios de 40 años que ya los caños no sirven más. Te están cobrando en las expensas para hacer ese tipo de cosas y a veces no se hace porque nadie lo controla. O sea, que haya un organismo que controle y que sea periódico. Hacemos el ITV de los autos, pero no hacemos el ITV de un edificio. Claro, tiene razón. Es verdad, y hay vidas allí. No es menor lo que están diciendo. No, sin duda que no. Y todos dicen, ustedes quieren más trabajo. No es eso. Estamos pensando en la seguridad de la gente porque es así. Veía hoy un puente pintado todo. Creo que es el Cípolis, que está todo pintado como Lego, de color. Digo, qué bárbaro. Todos los puentes que tenemos en Córdoba, todos los de La Cañada, todos los del río Suquía, y no tenemos un control de los puentes. Está bien que los pintemos. Está bárbaro que los pintemos. Deberíamos hacer un control anterior. Ay, no, ¿se hace un control? No sé, pero digo, si está pintando, debería tener un control estructural y no de maquillaje. Un control, está todo bien, no hay fisuras, no hay nada. Bueno, pintemos. El puente Sarmiento, ya que estaba hablando de puentes. Yo alguna vez he estado en el puente Sarmiento parado porque me agarró un semáforo o lo que sea, y yo he sentido que el puente se mueve. Digamos, vos me digas, eh, Pato, que tómate ginebra. No, te juro. Pero había tomado. Habías tomado. Pero había tomado agua. Bueno, control de colemia. No puedo manejar. Y digo, che, pero, o sea, a ver, era una asilación breve. Tampoco no es que el puente hacía así. Sí. Y después, escuche que efectivamente tiene una asilación en el puente. Y sí, sin duda. Y si el puente de la Sota, que fue hecho con todos, porque acuérdate cómo se hizo el puente de la Sota hace poquito, el que está en el lago San Joque. Son todos trocitos, chiquitos, yo te lo estoy planteando, trocitos de hormigón unidos en el lugar. Todos se hizo en fábrica y después se armó ahí. Y si no le hacemos mantenimiento y controla eso, de acá a 50 años iba a tener problemas. Entonces, yo pensaba que eso ya estaba, como quien dice, regulado, ya sea desde la municipalidad o desde el gobierno, con controles periódicos, de decir, hay que controlar los puentes. No hay una ley. De todo lo que sea obra pública, al menos, tiene que haber. Y deberíamos empezar con eso. Mínimamente eso, sí. Claro, tenemos edificios de 400 años, de 500 años, la catedral. Tenemos que tener control sobre eso. Se hará, yo no digo que no se haga todo. Hay lugares que se hacen, hay lugares que no. Pero deberíamos tener una ley que obligue a que esto se haga, por lo menos, periódicamente. Bueno, por último, te pregunto, los ascensores, el tema de los ascensores en Córdoba, ¿tiene realmente un control estricto? Vas a ver cuando subís en un ascensor que tiene pegadito ahí, este ascensor se controló en tal fecha, está estipulado de esa manera. Desde la empresa. Desde la empresa, claro. Tiene que hacerlo a cierto tiempo. Está estipulado por una ordenanza. Entonces, bueno, ahí, algo así, pero de todo el edificio. Y no solo lo estructural. Las cañerías, todo lo que tenga que ver con el gas. Vos fíjate los problemas de gas que ha habido en Rosario hace poco, cuando explotó. Si esas cosas se pueden salvar, pero tenés que tener un mantenimiento preventivo, que es lo que nos hacemos. Bueno, che, ahí tiene que, póngame, director, la dirección, el mail, el teléfono del ingeniero Mario Bustos, porque justamente lo que nosotros hacemos con nuestros queridos televidentes es que cualquier consulta que usted tenga inquietud, una pregunta, lo llama o le escribe, ahí tiene, mail y teléfono. Sí, señor, así es. Bueno, le escribe y le dice, ingeniero, le escribo de parte del pato y la moni. Listo, ya está, y le van a contestar en el acto. Atención, atención, preferencial. Puede ser que llame alguna panadería, así la próxima. Eso sería lo ideal. Acordate que no falta mucho. No falta mucho, estamos cerca. Ingeniero, gracias por venir, maestro. Te esperamos el miércoles que viene. Muy bien, gracias por tocar estos temas de actualidad. Bueno, muy bien. Así lo despedimos al ingeniero. Gracias por ver el video.